Esta es una de las 4 mil presas que hay en nuestro país, unas más grandes, otras más chicas. Como ustedes recuerdan, las presas sirven para generar energía eléctrica o para acumular agua para el consumo humano o para acumular agua para las actividades agropecuarias, inclusive de agricultura. Y en ese sentido, en 75 años que tiene el Acuerdo México-Estados Unidos, que ellos nos dan agua y nosotros también, en la presa de la boquilla nunca había habido un problema, nunca. La falta de sensibilidad, de capacidad y de acuerdo de parte del presidente de la República genera un problemón. Hay una manifestación para que no dejen sin agua a las personas que viven en esa región y el presidente manda a la Guardia Nacional y se genera un problemón. Tú no conoces a los norteños, presidente. Tú no conoces a las y los chihuahuenses. Ellos no están extorsionando como tú lo hacías a Pemex o al gobierno federal o al gobierno estatal para sacar dinero. No, presidente. Ellos están tratando de pelear por el agua para sobrevivir. Y en ese sentido, ¿cómo se te ocurre mandar metralletas en contra de manifestantes y sus familias? ¿Sabes qué hicieron? Mataron por la espalda a Jessica Silva y su marido Jaime Torres está debatiéndose entre la vida y la muerte. Presidente, una mujer de 36 años con tres hijos que hacía pasteles para ayudar en la economía familiar y ayudaba a su marido en la siembra de la alfalfa. ¿En serio, presidente? ¿Eso es realmente lo que merecían? ¿Ser acribillados por la espalda por manifestarse por cuidar el agua de la que sobreviven? ¿Y además para qué? ¿Para cumplirle a Trump algo que ni siquiera te está pidiendo y que bien se podía pagar en los tiempos como tal cual los agricultores lo están diciendo? Es de una insensibilidad criminal, presidente, haber hecho eso. Además, ¿para eso querías la Guardia Nacional? Te lo dijimos mil veces. El ejército no puede ser la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque disparan a la primera. Los acribillaron. Y en ese sentido, ponte los pantalones y ve a Chihuahua y arregla el problema. Haz una mesa de negociación y termina con eso. El gobernador está de acuerdo, la alcaldesa de la capital está de acuerdo, todos los partidos políticos, toda la sociedad, todos los productores están de acuerdo y queriendo terminar el problema. Aquí el único cobarde eres tú. Ve y termina el problema.